Muy buenas comunidades, como ustedes ya saben, durante toda esta semana nos vamos a estar viendo con diferentes profesores de carreras que con mucho cariño, con mucha intención, con mucha dedicación han preparado diferentes temas para estar presentando en nuestro canal y con el propósito que ustedes ya han conocido y están disfrutando, que todas estas charlas se están dando enmarcadas dentro de los objetivos transversales de transferencia de conocimientos interseccionarios de la estrategia de inmesquilabilidades sustentables para Chile y el mundo. Por lo tanto, el sentido, el propósito de hacer estas cápsulas y hacer este trabajo durante estas semanas es que ustedes conozcan la filosofía, el pensamiento, el movimiento que hay detrás de cada carrera y que van a ir sintiendo que además es un movimiento en común, es un movimiento que tiene muchas raíces, si bien vamos todos en un camino quizás en una vereda distinta que la otra, pero todos vamos en el mismo camino. Buscamos un futuro sustentable, buscamos que nuestros alumnos sean capaces de desarrollar habilidades que precisamente sean capaces de trabajar, de desarrollarse, de crecer, de insertarse en el mundo, laborar con estos principios y que ellos puedan hacer camino para los futuros trabajadores, futuros técnicos que vayan saliendo de INMA y que vayan encontrando caminos abiertos con respecto a temas de sustentabilidad. En esta oportunidad nos encontramos en presencia de nuestra profesora Belén Núñez Alarcón, ella es docente de la carrera de deporturismo, hace también las carreras, yo creo que ella lo va a comentar, ella es traductora y licenciada en lenguas y letras y lo que ella ha preparado o la charla que ella ha preparado se llama importancia, flexibilidad idiomática y usos fijos del idioma inglés en el turismo sustentable. Por lo tanto, le voy a dar la bienvenida, le voy a pasar el micrófono, porque para lo que nos contamos es precisamente para eso, para escucharla ella, así que un gran abrazo Belén, bienvenida, y por supuesto puedes conocer la charla. Hola Cristian, muchas gracias, muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como bien decía Cristian, vamos a partir con esta pequeña charla sobre algo que les preparé para que podamos hablar un poco sobre no solo la flexibilidad, ¿cierto? Como decía Cristian, sino también cómo podemos llevar todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? En cuanto a inglés. A el uso de cómo se puede traspasar el idioma al turismo sustentable finalmente. Que eso es lo que, digamos, para lo que nos vamos a ver hoy. No sé si se logra ver ya la proyección. Sí, sí, se ve bastante clara. Muchas gracias Cristian por confirmarlo. Bueno, vamos a partir acá, démosle otra vuelta al título, Importancia, flexibilidad idiomática y usos fijos del inglés en el turismo sustentable. La importancia, ¿cierto? ¿Cómo vamos a llevarlo? ¿Qué tan importante puede ser en el mundo de hoy, ¿cierto? Con pandemia y todo, el uso del inglés en nuestras áreas de trabajo. ¿Cuál es la flexibilidad idiomática? ¿A qué nos referimos? Quizás es un término que yo ocupo bien frecuentemente en nuestras clases y también quería adaptarlo acá en esta charla. Creo que es importante que podamos hablar de flexibilidad idiomática y que lo podamos ir ocupando diariamente. Es un uso que debería ser bastante útil, bastante frecuente, ¿cierto? En nuestra cotidianidad profesional. Antes de partir como con toda la parte más, quizás, más densa, partamos un poco con la parte más histórica. Siempre la parte histórica es interesante y nos va a ayudar a entender un poco mejor por qué algunas cosas se desarrollan de cierto modo. Primero es bueno comentarles que, bueno, el inglés de por sí empieza a originarse como lo conocemos un poco hasta ahora, ya en el siglo V, con invasores anglos y sajones que colonizaron las islas, ¿verdad? Y finalmente mezclaron un poco este idioma. El inglés, el old school que se denomina, es el nombre del primer inglés que hablábamos durante, o que hablaban durante este periodo, fue llevado a Gran Bretaña, como dice acá, por tíos germanas de anglos y sajones. Es bueno que sepan que los idiomas se van formando como árboles genealógicos, son como ramas, van mezclando distintas líneas, distintas ramas y distintos orígenes de idiomas hasta que se forma uno finalmente que es definitivo, que finalmente va dando más forma, tiene estructuras y líneas fijas, ya sea en uso de estructuraciones oracionales, articulaciones oracionales, y desde ese inicio empieza a modificarse y empieza a adaptarse a los nuevos tiempos. Pero este es el inicio, este es el origen. Es bueno que sepan que el inglés proviene del alemán, primero el alemán, después el inglés, y el inglés también se mezcla con los idiomas de los nativos que había en la isla de Gran Bretaña. Estos aportaron al idioma la mayor parte de las palabras de uso común, ¿cierto? Y aunque adoptaron también términos utilizados por los celtas que vivían acá en estas islas. No solo los celtas, sino que como les dije previamente, también otros pueblos nativos que había allá en la isla, muchas palabras quedaron, muchas otras se olvidaron, pero el old school que se denomina del siglo V es una mezcla bastante rica de todos estos idiomas que se estaban empezando a surgir en Europa ya a estos inicios. Siguiendo un poco con la reseña histórica, es uno que tengan claro, en este caso, que la importancia del inglés también nos va a ser importante el año 1066, como dice acá, cuando los normandos, guiados por Guillermo el Conquistador, ¿cierto?, que tenemos acá en esta imagen, colonizan las islas. El francés pasa a convertirse en el idioma dominante. Digamos, es predominante a los idiomas y a los dialectos que tenemos en las islas. En el siglo ya IV, perdón, XIV, cuando se consolida el poder real, como dice acá, y se fija Londres como capital del Estado, muchas de las palabras del inglés que tenemos actual se relacionan con las formas de gobierno, por ejemplo, court o govern, o también queda como gobierno, ¿cierto?, a nuestro español. En la cocina tenemos palabras como brace, como machón, y provienen del francés, finalmente. Yo siempre les comento que un poco el inglés es una mezcla de todo, un poco, pero tiene mucho del francés. Es lo que también lo hace una lengua muy cercana a nuestro español. Pensemos que el francés también proviene del latín, lengua romance, ¿verdad?, de la que también va a desembocar posteriormente el español. La consolidación de la monarquía, como dice acá, va a facilitarnos finalmente la unificación del lenguaje, y como consecuencia de la fusión del normando y los distintos dialectos nace el inglés moderno, que es un par muy similar al inglés que conocemos hoy. La lengua germánica, en sus raíces, en sí, ¿cierto?, en esencia va a ser una lengua germánica, pero también con un importante aporte latino, ¿verdad? Durante los siglos XV y XVI, el Renacimiento trae un nuevo interés por el arte y la cultura, y se incorporan idiomas, se incorporan finalmente a este idioma, muchos términos procedentes del latín. Es importante que sepan que el inglés tiene mucho del latín, ellos eran muy admiradores de todas estas culturas. También recordemos que hay invasiones románicas, también tenemos otro tipo de invasiones, latinas, ¿cierto?, por lo que la mezcla se hizo inminente. El uso de préstamos y de palabras de uso fijo queda, nuevamente ocupando la palabra fijo, queda enmarcado, queda listo y queda ya plasmado en el inglés, y ya posteriormente no hay modificaciones a eso, y se siguen ocupando hasta el día de hoy. Es importante también mencionar que el inglés, al igual que el español, es una lengua viva, ¿cierto? Quise poner que también el español, y no ha dejado de evolucionar en nuestros días, por eso yo les digo que si bien se origina de cierta forma, solo sabemos cómo el idioma se origina, cómo nace, desde qué raíz se va a empezar a mezclar, pero no sabemos cómo va decantando, ni cómo va a decantar, porque siempre va a estar en movimiento, siempre va a estar en constante flexibilidad, y a eso me refiero con flexibilidad, siempre va a ir adaptándose a nuevos usos, a los usos más formales, más informales, a los usos académicos, ¿verdad? Constantemente nuevos términos se incorporan al idioma, y también van saliendo palabras más antiguas, o que ya pierden un poco el sentido. La revolución tecnológica, los adelantos científicos, y el requerimiento de nuevos vocablos, van a hacer que el latín y el griego sigan teniendo validez como fuente de referencia. Los flujos migratorios y la mezcla de culturas suponen también un aporte de nuevas palabras, ciertos nuevos vocablos, que enriquecen cada vez más la lengua, o sea, siempre vamos a ir incorporando cosas. A medida que haya migraciones, y a medida que haya intercambio cultural, vamos a tener un enriquecimiento del idioma. Todos los idiomas son válidos, todos los idiomas son bonitos, todos los idiomas son un aporte. Ya siempre les digo eso, siempre es una idea que me gusta mucho recalcar, sobre todo para nosotros, ¿cierto? Que somos gente joven. La gente joven incorpora palabras nuevas, y no están mal, están bien. Mientras entendamos el código, está todo perfecto, eso es lo que yo siempre les menciono. Mientras nosotros entendamos el código, todo bien. Las palabras nuevas, que son bastante ingeniosas, ¿cierto? Todo es bienvenido en el idioma. Nada lo va a hacer más pobre, todo lo contrario. Cada palabra que ustedes creen, cada uso nuevo que ustedes quieran ocupar, o cada palabra de sus abuelos, por ejemplo, que quieran rescatar, va a ser enriquecedor para el idioma de aquí en adelante. Ahora, ¿cómo se ve el inglés en Chile? Es bueno que sepamos esto, aquí tenemos algo de, algunas reseñas del mostrador en particular, de enero de este año, del 2021, donde se estima que 1.500 millones de personas hablan inglés hoy, lo que lo convierte en el idioma más utilizado en el mundo, ¿cierto? Aparte de nuestro Chile acá. La mayoría son hablantes no nativos, con el inglés como segunda lengua, ¿verdad? Mientras que sirve como tercero cuarto idioma para cientos y millones más. Acá tenemos una reseña, como les decía, aquí una pequeña cita, donde dice que el nivel de inglés de los chilenos es bajo, concentrándose en los niveles A1 y A2. O sea que son niveles más bien básicos. Con un 72%. En este nivel, el conocimiento de inglés en las personas genera que sean capaces de entender frases simples, pero no de mantener una conversación con otras personas o entregar ideas más complejas. Eso es el promedio. La idea es que podamos ir un poco más allá. Es bueno también recalcar que no está mal que entendamos lo que nos dicen. Eso también es un logro y es un avance en nuestra educación. Aunque sea muy pequeño, es bueno siempre validarlo. Siempre es bueno mencionarlo como algo positivo y no quizás tanto criticarlo, ¿cierto? Es bueno que lo tengamos en mente, que lo tengamos en cuenta, que es algo más bien positivo y que lo podemos ir trabajando a partir de ese punto en adelante. Podemos ir mejorando. Vamos a las estadísticas. Tenemos el inglés en el 2021 es el idioma más hablado a nivel mundial con más de 1.348 millones de hablantes. O bueno, 1.348 millones de hablantes. De ellos aproximadamente 380 o 379, como dice acá, son nativos, mientras que el resto ha aprendido esta lengua como segundo idioma, ¿verdad? Recuerden que esto está todo a macro, por eso se ven números tan pequeñitos. Dentro de los hablantes no nativos, los hablantes de los países del norte de Europa son los que mejor manejo de la lengua inglesa demuestran, destacando especialmente el caso de Países Bajos, donde el nivel promedio obtenido en los test, ¿verdad?, de internacionales es de 652 puntos sobre 800. O sea, es importante también destacar que claramente un buen manejo de la educación primaria y secundaria, ¿verdad?, en los inicios en el colegio, es bueno que muchas de las clases que no son de inglés sean en inglés para que podamos también ir incorporándolo como algo más bien cotidiano, más que algo exclusivo. Eso es algo que todavía quizás falta un poco acá y que todavía se puede hacer desde la educación primaria. Si bien los Países Bajos, como se menciona acá, tienen un índice muy alto de inglés, también tenemos que entender que en Europa, y es bueno también que lo sepan a la hora de recibir estos turistas, la mayoría de ellos habla inglés. La mayoría de la gente en Europa habla inglés y no es algo tan extraño, es más bien algo frecuente. Ellos están acostumbrados a recibir turistas y a salir como turistas, por lo tanto el inglés es fundamental. O sea, si ven a alguien de algún país que probablemente su lengua no sea materna el inglés, igual esa persona lo más seguro es que hable inglés si es una persona joven. Esto se ve mucho más en personas jóvenes. En personas de mayor edad va disminuyendo un poco el manejo del idioma, lo que no significa que no hablen nada. Entonces, si se quieren acercar a alguien, que vean que viene desde Europa, que les pueda comentar que viene de algún país, como les decía, Países Bajos, Europa, en general, van a poder relacionarse lo más seguros que en inglés con esas personas. Ahora, el español, un idioma que seduce, como el que puse acá, es bueno también mencionarles algo sobre el español. Si bien el inglés es muy importante, el español también lo es. El español no deja de ser relevante. es un idioma considerado en algunos continentes como un idioma exótico, como un idioma interesante, como un idioma muy antiguo que aprender, y por lo tanto, se hace también muy atractivo a la hora de querer conocer algunas palabras, entender su estructura, o simplemente estudiarlo desde cero. El español cuenta con el honor de ser el cuarto idioma más hablado del mundo, con aproximadamente 543 millones de hablantes, de los cuales, 460 millones, somos nativos. Esto significa que más del 6% de la población mundial son hablantes nativos del idioma español. Estos datos coinciden con los ofrecidos por el Instituto Cervantes, ¿verdad? Que cifraba en 585 el número de personas que hablaban castellano en 2020. Esta misma institución ha previsto que la cifra de hispanohablantes alcance su alto, ¿cierto? El 2068 con aproximadamente 724 millones de hablantes de español. Este dato nos sorprende si se tiene en cuenta que el español es una lengua muy demandada entre los estudiantes de idiomas, especialmente en el continente americano, ¿verdad? Solamente en Estados Unidos 8 millones de hablantes aprenden el idioma y Brasil tampoco se queda atrás, como dice acá, donde ha despertado el interés de más de 6 millones de personas. como les menciono siempre, si ustedes quieren perfeccionar su inglés, su español, perdón, o su manejo del idioma o su, o abrirse quizás un poco más al léxico, al léxico un poco más específico, o quizás tener un acento un poco más neutral para poder expresarse con personas de habla española, ¿cierto? habla hispana, de otros lugares, es también factible, ¿ya? es factible, el español también es una muy buena herramienta para poder desenvolverse en el turismo, así como lo es en inglés, son idiomas casi tan importantes unos de los otros, si vienen, quizás afuera no van a encontrar una persona que hable español con tanta facilidad afuera en el extranjero, ¿verdad? Sí, por lo menos van a encontrar al menos a una persona en su viaje que hable español, el español es muy importante, es muy bonito, es muy difícil, creo que también ha quedado muy claro en algunas de nuestras clases de las que nos hemos dedicado a analizar y a desglosar un poco el español para poder entender lo fácil que puede ser o la simpleza de las estructuras del inglés en relación al español, entonces tampoco lo miren como algo tan simple, hablamos español y el español de verdad que es bastante complejo, bueno, acá tenemos algunas cifras, tenemos un gráfico donde se muestra los idiomas de mayor habla en el mundo, partimos con el inglés, seguimos con el chino, y si vemos acá, como bien decía recién, en cuarto lugar tenemos el español, el posterior al español recién viene el árabe, entonces si se dan cuenta, incluso es más hablado que el francés, que se encuentra ya como en un sexto lugar aproximadamente, es importante, ¿cierto? el inglés lamentablemente, o afortunadamente para quienes les guste, está en el número uno en este momento, así como lo estuvo el francés en algún momento, el español también está bien alto, entonces, como les digo, no todo es inglés, si bien el inglés es muy importante, siempre es bueno, no quiero quitarle importancia a nuestro inglés, pero siempre el español también va a ser ahí de la mano, va a estar peleándole quizás un poco al número uno, pero en ambos casos son idiomas muy ricos, muy importantes y muy entretenidos de estudiar, de ver su etimología y estructura, ¿cierto?, flexibilidad y también articulación sintáctica cuando queramos hablar de idiomas, finalmente. Ahora, ¿cómo lo llevamos al turismo sustentable? Tenemos que entender que el turismo sustentable nació a inicios de los 90, ¿cierto?, como una redacción al impacto ambiental que provocan los turistas al viajar. Este concepto se definió primero como aquel que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos. Luego, la Organización Mundial del Turismo daría una definición algo más precisa, ¿cierto?, que abarca las repercusiones actuales y futuras no solo de los visitantes sino de las industrias, el entorno y especialmente de las comunidades anfitrionas. Acá también nace un poco la idea del turismo sustentable. ¿Cómo puedo hacer para viajar, para, digamos, no contaminar, para no dañar el ecosistema, para no pasar a llevar a los pobladores nativos? Y nace esta idea en un inicio bastante débil de lo que es el turismo sustentable hoy en día bastante importante, aunque sí en algunos casos queda la duda, finalmente, ¿cierto?, que es algo que también hemos hablado en clases probablemente, de si es efectivo los paquetes de turismo sustentable que a veces se ofrecen en el mercado y algunos que la verdad es que son más bien una oferta y también en ese caso ustedes están llamados a que el turismo sustentable sea tal, sea como su nombre lo dice, se respete y se enorme como debe ser para finalmente tener un objetivo en común que es cuidar nuestro entorno, cuidar nuestras comunidades y también cuidar el medio ambiente que es lo que nos deja finalmente la vida, ¿cierto?, es lo más importante. Tenemos acá que el turismo sustentable busca generar un equilibrio positivo en los aspectos medioambientales, ¿cierto?, con un uso adecuado de los recursos, donde la actividad que se realiza sea variable o viable, perdón, a largo plazo y que los beneficios estén distribuidos en oportunidades de empleo estable, ingresos adecuados, servicios sociales para las comunidades anfitrionas, entre otros. Y por último el aspecto sociocultural, protegiendo el patrimonio y la oferta cultural, contribuyendo al bienestar de la comunidad, el desarrollo local, que sea más bien equilibrado y, por supuesto, más equitativo. El turismo es una actividad que aumenta su valor cuando los atractivos naturales y culturales de un destino son conservados y preservados. Por eso es primordial y hasta estratégico el impulso de la sustentabilidad hacia el resto de las industrias. Si bien no es algo que podamos controlar en las industrias, sí podemos llevarlo al turismo, ¿verdad?, a nuestras microempresas, a nuestros emprendimientos o a nuestro día a día, ¿cierto?, a nuestro querer educar también a nuestros entornos, a nuestras comunidades para que eficientemente cuando vengan turistas de afuera podamos recibirlos con todo el respeto, cariño que se merecen, pero que también puedan respetar nuestro entorno, ¿cierto?, y cómo nosotros queremos darle el cuidado necesario para que sea un espacio compartido no solo para nosotros, sino que para los turistas que vienen y todos los que puedan venir detrás. tenemos que cada día los viajeros valoran más un destino que se preocupa por ser sustentable y no lo hacen solo como un atributo positivo, ¿cierto?, sino como un criterio de decisión de compra. Muchas veces seleccionan sus compras al ser algo, digamos, un paquete turístico sustentable o no. Así lo demuestra el último estudio de Booking.com, ¿cierto?, que demuestra que el 2019 el Sustainable Travel Report donde el 72% de los viajeros participantes indicó que es fundamental tomar hoy decisiones de viaje más sustentables para salvar los planetas para las futuras generaciones. Los chilenos valoran más la sustentabilidad, sobre todo las generaciones más jóvenes, los millennials, ¿cierto?, la generación quizás de entre los 15 ahora y los 30, 40, que son gente muy joven, 50 años, y que tiene ganas de poder trabajar en esto. Que están dando lecciones, ¿verdad?, de consumo responsable, prefieren activamente marcas que aportan a la sociedad, como las empresas B, por ejemplo, y finalmente productos, ¿cierto?, que no vayan a contaminar, andamos con una bolsita ahora, ¿cierto?, y no es algo tan exclusivo, si bien, claro, se ve mucho más en las generaciones más jóvenes, tampoco es tan exclusivo, hay más gente de rangos etarios quizás un poco mayores que también ya están tratando de involucrarse un poco más en toda esta temática medioambiental y todo lo que conlleva el cuidado del medioambiente, invitar a los turistas, por supuesto, vengan todos los que quieran, son todos bienvenidos, pero manteniendo ciertas normas y ciertas precauciones y ciertas reglas que nos van a ayudar a mantener nuestro ecosistema intacto. Ahora, el turismo sustentable, la sustentabilidad, es hoy un aspecto valorado a nivel global, es una cultura planetaria valorada en muchos países, incluido Chile, y si bien acá es una tendencia reciente, ha tenido una gran penetración, especialmente porque las nuevas generaciones tienen cada vez más conciencia activa de la sustentabilidad, y por supuesto hay más personas estudiando carreras relacionadas al turismo sustentable. ¿Cómo tenemos acá el turismo sustentable en Chile? Es importante mencionar que tiene una particularidad por sus características, tiene atributos muy atractivos turísticamente, tenemos diversidad, tenemos diversidad en cuanto a paisajes, tenemos diversidad en cuanto a, digamos, la extensión de nuestro país, ¿verdad? Y sin embargo, aún así, teniendo como todos estos conceptos y todas estas bondades, ¿verdad? Aún así, tenemos algunos problemas en cuanto a algunas legislaciones, ¿verdad? que nos permiten quizás no ser tan cuidadosos con nuestro entorno. En ese caso, se les llama a ustedes también a ser los próximos anfitriones en esta labor. La importancia del inglés en el turismo sustentable. Ahora vamos a juntar todo. Tenemos acá que la industria turística es el área con más rápido y mayor crecimiento en nuestro país, como así también una importante fuente de ingreso, ¿cierto? Esto no solo en Chile, sino que en varias economías del mundo. Esta industria es muy diversa y aquí incluye trabajadores y clientes con lenguajes, etnias y culturas diferentes, lo que hace que el idioma inglés sea primordial para una comunicación efectiva y que dará mayor resultado a una experiencia de mejor calidad y eficiencia para todos los turistas que vienen, ¿verdad? Y que nos visitan. La comunicación, vamos a mezclarlo también con la comunicación que a mi parecer es bastante importante y aquí vamos a ir mezclando e incorporando elementos y vamos a ir haciendo de esta charla quizás un contenido más complejo, ¿cierto? Vamos a incorporar más elementos. El lenguaje siendo la primera más inmediata e importante herramienta en la comunicación humana se revela con una gran paradoja al mostrarse los diferentes y variados idiomas que llegan a ser incapaz, ¿verdad? En la mayor parte de los casos el más mínimo entendimiento entre los hablantes de unos y de otros. La paradoja de la diversidad idiomática propone un esquema que podemos enunciar del siguiente modo. El hombre siente la necesidad y la curiosidad constante de comunicarse con congéneres que han adquirido una lengua materna distinta con los que por tanto es incapaz de satisfacer su objetivo. Para superar esta inconveniencia debe aprender una lengua diferente a la materna que coincida con la de su interlocutor o ambos aprender una tercera lengua en la que puedan entenderse. Así nace un poco esta idea de querer aprender otro idioma, ¿verdad? Siempre la comunicación parte por la necesidad de solventar una necesidad básica o importante primordial, ¿verdad? El intercambio de comida el intercambio de culturas ahora o finalmente no sobrevivir. Ese es el inicio de todo. Tenemos que cuando en los tiempos prehistóricos las familias los clanes y las tribus se desplazaban por motivos de alimentación habitación entran en contacto con otros grupos humanos de lenguaje diferente al suyo y en este caso ya deben iniciar este nuevo fenómeno de aprender una lengua artificialmente, ¿verdad? Cuando las culturas van desarrollándose los intercambios son grandes y son importantes de una lengua a otra para que se amplíe y se diversifique la motivación. En este caso el comercio la conquista el interés cultivo la curiosidad el afán artístico científico descubrimientos o turismo, ¿verdad? De este modo llegamos a nuestros días que con la globalización a todos los niveles tenemos viajes ¿verdad? y economía En todos estos casos y momentos persiste la necesidad del aprendizaje de lenguas extranjeras La aportación de conceptos tan relevantes como el de competencia lingüística e intercultural supone la esencia teórica para la explotación de los mecanismos y procesos implicados en la enseñanza del inglés como segunda lengua en el contexto específico del turismo y ecoturismo abordar la importancia de la lengua inglesa dentro del área del turismo sustentable y el ecoturismo con especial hincapié en la profesión reglada del guía turístico donde el conocimiento idiomático y el elemento intercultural conviven de manera intrínseca tenemos acá tenemos acá que el contacto con el público destaca como una diferencia básica entre el lenguaje del turismo y la comunicación profesional en general los estudiantes de cualquier rama del turismo sustentable deben estar preparados para establecer una comunicación tanto con turistas como con profesionales del sector en la mayoría de ámbitos de negocios la comunicación se da entre especialistas sin embargo la dimensión comunicativa del turismo es más amplia por su vertiente orientada hacia los clientes que utilizan su servicio esta vertiente tiene su implicación pedagógica en la importancia de las destrezas orales y escritas que hay que tener en cuenta en el proceso de adquisición del inglés o de cualquier otro idioma para el turismo dentro de la industria turística los profesionales tienen que tratar con los clientes por teléfono cara a cara o por escrito ¿verdad? por eso también es importante que podamos tener ciertas habilidades lingüísticas ciertas habilidades orales para que también podamos ir expresando nuestras ideas y de alguna manera también podamos ir alimentando nuestro negocio ¿verdad? que sea atractivo para poder ofrecer servicios para poder dar exclusividad a nuestros servicios cuando los especialistas del sector turístico se enfrentan a las necesidades comunicativas de sus clientes se dan cuenta que la mejor forma de satisfacer las expectativas del consumidor no dependen de la complejidad del proceso de la transacción comercial en inglés sino como les decía previamente de su habilidad para captar las necesidades subjetivas emocionales y físicas que estimulan el éxito de la transacción las destrezas las destrezas profesionales incluyen y dependen de su capacidad para comunicarse desde un punto de vista humano y para conseguir que el cliente quede absolutamente satisfecho tenemos que ya entrando en estas conclusiones que finalmente parecen ser lógicas pero si las juntamos todas fíjense que podemos tener algunas quizás ideas o algunas conclusiones distintas podemos ir desembocándolo de diferentes maneras tenemos que la lengua tenemos que tener perdón en cuenta que el inglés se está convirtiendo en la lengua de comunicación global en el mundo y que la mayoría de turistas internacionales que visitan Chile son europeos y norteamericanos además no hay que olvidar que siendo Chile un mercado turístico emisor con una clara preferencia hacia Europa el inglés puede ser un medio de comunicación importante para los futuros profesionales en la industria turística en nuestro país a la hora de comunicarse con otros profesionales y preparar viajes para clientes a diversos destinos internacionales esto en cuanto a Europa y más concretamente Europa Occidental pues cuanto más alejado diferente de un país digamos de la cultura occidental más necesidad y más afán va a tener el turista por conocer ya entrando en la conclusión tenemos y podemos mencionar que se hace necesario que todas las personas involucradas en el sector turístico cuenten con una buena instrucción en el uso del idioma y manejo de habilidades de comunicación eso yo creo que es más importante aún necesarias para cumplir con todos los requerimientos del sector ya que esto generará servicios de excelencia más rápidos e incrementará los beneficios a largo plazo como les decía también podemos tener algunas otras conclusiones ¿verdad? podemos ir sacando otras conclusiones pero lo importante es que ustedes tengan ya todos los elementos para que puedan ir uniéndolos y encajándolos entre sí no sé si estoy aún compartiendo me parece que ya no ahí estamos impecable estoy de vuelta estoy de vuelta sí fíjate efectivamente potente el el mensaje que hay de fondo detrás con respecto a efectivamente cuán cuánto necesitamos comunicarlo porque en algún momento se va a reactivar definitivamente el turismo en algún momento se va a reactivar en que podamos volver a salir y volver hay un montón de gente que nosotros estamos ya juntando los pesitos para empezar a viajar y conocer y esa ansia ¿no es cierto? porque yo creo que todos los que hemos viajado lo sabemos empezamos con un viaje y después no hay otro destino después como que ya como que los pipican para subir su rayoncito subirse un bus para poder ir y conocer distintos lugares mira y la importancia de lo que está señalando el el trasfondo es importante y que no podemos dejar de lado porque efectivamente queramos o no y todos lo hemos hecho cuando vemos y estamos viendo el paquete turístico nos estamos empezando a fijarse efectivamente hay una conexión con la naturaleza hay un contacto ¿no es cierto? específicamente con el cuidado del medio ambiente si hay algo sustentable detrás porque eso le está dando un plus le está dando un valor agregado al viaje que nos está tomando aparte que digámoslo ahora si o si queremos ir a visitar lugares de naturaleza porque ya estamos moriendo la casa necesitamos naturaleza necesitamos naturaleza necesitamos salir caminar tren no sé ninguna cosa lugares que nos permitan conectarnos con la naturaleza de la cual de alguna forma esta pandemia nos ha tenido separados hay hay un par de preguntas que me gustaría poder hacerte que se van desprendiendo del desarrollo de tu presentación la primera que quisiera que pudieras abordar es la que dice ¿qué habilidad se considera exclusiva de los estudiantes de turismo sustentable tú que trabajas directamente yo creo que una habilidad exclusiva y que tienen afortunadamente nuestros estudiantes en ITMA es que son muy empáticos tienen mucha es una apertura muy importante yo creo que más allá del idioma más allá de la comunicación que son muy importantes la apertura cultural es muy importante si queremos trabajar en turismo en ecoturismo y en todas sus ramas ahí también puedo mencionar el término de etnocentrismo cultural el etnocentrismo cultural es algo que se ve mucho acá en Chile que lo tenemos todos lo tienes tú lo tengo yo lo tenemos todos porque es parte de nuestra cultura que es finalmente entender que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros hablamos es lo correcto no me gusta el acento no sé español porque el acento de acá es mejor no tolero escuchar a una persona con acento argentino porque no me gusta eso es etnocentrismo cultural finalmente es la intolerancia a culturas distintas porque la mía es mejor eso cada vez está más derribado en los chicos y en las nuevas generaciones y creo que es súper destacable todos en alguna medida lo tenemos no somos malos por tenerlo nos enseñaron así es parte de nuestra cultura pero sin embargo es bueno que los chiquillos vayan sacando eso de a poco y eso también les da apertura para conocer cosas nuevas para conocer quizás no solo el inglés pueden aprender el idioma que quieran el idioma que quieran ellos les va a abrir las puertas a nuevas oportunidades a nuevas aventuras y digamos pasarlo bien si de eso se trata estudiar una carrera que nos guste que nos entretenga que nos haga felices ¿cierto? que bonito que sea turismo que es tan bonito nos hace mantener contacto con otras personas nos hace estar constantemente en aprendizaje y digamos eso es algo muy valorable yo de verdad que lo admiro mucho los chiquillos cuando los veo cuando converso con ellos tienen eso muy marcado y de verdad que es súper admirable es algo que al menos yo en mi generación cuando yo estudié no era tan tan marcado y era más bien o sea era más bien marcado lo contrario el etnocentrismo cultural o sea acá el que habla mal está muy mal visto no los chiquillos se sacan esas caretas se sacan esos prejuicios y eso es pero admirable valiosísimo que piensas que en un mundo tan globalizado donde estamos tan cerquita y donde la distancia las barreras ¿no es cierto? que delimitan un país y otro ya se vuelven más imaginarias todavía en donde ir de un lado para otro es una cosa tan natural tan propia ¿no es cierto? de la juventud de la gente actual de la ciudad ¿no es cierto? de este ciudadano que va a distintos lugares que conoce distintos lugares que crece en ese viaje y en realidad comparto plenamente contigo y también dos clases en Lima y definitivamente nuestros estudiantes tienen una empatía y una asertividad frente a muchas cosas que en realidad llegan a ser admirables porque de verdad romper con esa barrera no es una cosa tan sencilla no es un tema tan sencillo romper paradigmas no es fácil exacto bueno la segunda pregunta que te quiero plantear es si se puede combatir el etnocentrismo cultural mediante la diversificación cultural y la adquisición de un único yo creo que de todas maneras yo creo que la adquisición cultural como decíamos previamente perdón la adquisición de nuevos idiomas como decíamos previamente o la mejora del que ya tenemos no quiero decir con eso hablar bien yo quiero decir con eso abarcar más palabras que podamos tomar un diccionario un día en la tarde y aprender palabras nuevas todo lo que sea enriquecer ocupar palabras de nuestros abuelos yo a veces lo hago yo a veces le copio frases a mis abuelos porque hay palabras muy entretenidas y de verdad que inventaban palabras súper ingeniosas y que se perdieron con el tiempo mi generación ya no las usa y yo igual las ocupo y tengo que explicar siempre qué significan pero siempre ese rescate cultural va a ser combate a nuestro etnocentrismo cultural siempre todo lo que podamos ir añadiendo todo lo que queramos aprender no todo es académico las experiencias todo lo que nos vaya a sacar de nuestra zona de confort todo lo que nos saque de nuestro sector de exclusividad va a ser un enriquecimiento a largo plazo y va a ser un aprendizaje que no se va a aprender en un aula sino que se va a aprender la práctica y se puede combinar con el aprendizaje en aula pero por supuesto qué maravilla agradecerte la energía la gana la gana ¿no es cierto? de querer ¿no es cierto? lo que estás haciendo porque cuando alguien hace algo que le gusta se nota siempre se nota muchas gracias yo amo amo el idioma lo amo con mi alma y lo has dejado súper súper claro y te agradezco enormemente yo creo que los que están viendo esta charla también te lo están agradeciendo porque en el fondo qué mejor que escuchar de alguien que ama lo que hace algo nuevo algo distinto renovar ¿no es cierto? los pensamientos porque tu pensamiento yo creo que todos hemos tenido por ahí amarraditos quizás en alguna en alguna adendrita ¿no es cierto? de nuestro cerebro ahí estaba ¿no es cierto? amarradita y literalmente se activa ¿no es cierto? y generamos esa conexión tan importante hacia los conocimientos nuevos hacia lo que tenemos que hacer hacia la conexión con la naturaleza hacia la conexión con ser ciudadano y te agradezco enormemente tu trabajo la belleza del trabajo la belleza como presentaste tu 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 investigación lo que tú has preparado y por supuesto invitar a toda la gente que está viendo y que sigue viendo estas charlas de IMA que siga aprendiendo siga interesándose hay muchos temas más y por supuesto que disfruten esta semana así como nosotros lo estamos disfrutando al armar las charlas decirnos lo que pensamos así ustedes también puedan disfrutar escuchándolas atendiéndolas que sea tema de conversación que sea un tema para poder dialogar así que muchas pero muchas gracias Belén por tu trabajo y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados durante toda esta charla así que un abrazo que estén muy bien un abrazo nos seguimos viendo por supuesto durante esta semana durante todas las charlas que corresponden que estén muy bien pues cuídese igual Cristian chao gracias